¿Y qué pasa chablaría? Bienvenidos a los vídeos, bienvenidos a los vídeos de Mundo Carriera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de octubre ya, bueno pues con la temporada iniciada Con un buen comienzo de momento, creo que hemos ganado todos los partidos Si no me equivoco, vamos a hacer así una recopilación rápida Y efectivamente hemos ganado todos los partidos en los que va de temporada Hemos ganado además ya la Supercopa de Europa Y pinta bien la Champions, en Liga, bueno pues ahí andamos Y vamos a continuar, oye claro, vamos a continuar, vamos a seguir Vamos a ver si hoy conseguimos que Sancho llegue a 91, ya le quedó muy poco, lo veis ahí A ver si hoy sea el día, espero que sí, espero que hoy sea el día Y ya con eso pues seguiremos sin tener el mejor 11 porque está Sané todavía por ahí Pero nos acercaremos un poco más Bien, bien, partido contra la Monaco, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions Venimos a ganar al Borussia Dortmund y al Red Bull Salzburgo Y solo nos queda ganar a Monaco por hacer 3-3, sumar 9-9 en esta primera vuelta con un doblete Llego en Sancho, claro que sí, ahí está Ha marcado Dybala, también lo ha hecho Kylian Mbappé El que no ha marcado ha sido Harry Kane y eso es noticia Es noticia que Kane no marque Es así Bueno, Ter Stegen se empieza a enfadar Ter Stegen se empieza a calentar Sancionado Frenkie de Jong que se repetirá la próxima jornada de ese grupo de Champions Ahora mismo no sé contra quién será Tenemos al Villarreal como rival, ojo Villarreal que está cuarto, Villarreal al que solo le sacó 3 puntos Que ha ganado 7 partidos de 8 Ojo que el Villarreal no es rival fácil Y aquí por el calendario veo que tenemos Villarreal, Valladolid, Eibar, Mónaco de nuevo Bien Bien, los titulares pueden jugar contra el Eibar Vale, jugaré contra los suplentes Jugaré contra el Valladolid, perdón, con los suplentes Y este partido, evidentemente, lo dejaremos para el 11 titular Claro, porque es un partido contra Villarreal, es un partido gordo Contra el equipo que está en una buena situación liga Estamos en muy buena forma ¿Qué más? ¿El equipo mantienen la racha? Pues, pues sí, no, no, espero que sí, espero que sí Que podamos mantener la racha El Villarreal, papapapá ¿Que se están preocupados? Pues, espero que no Espero que no estén preocupados O sí, no sé, me da igual Sí que me da igual, sí que me da igual ¿Estáis preocupados? Sí, pues bien, que no Pues me da igual Real Madrid y Villarreal En casa de Bernabéu Vamos a reventar a Villarreal 3-1 Hurricane Aparece por partida doble También lo hace Jadon Sancho La conexión inglesa que tenemos ahí en este Real Madrid Esa conexión que nos ha dado 3 puntos más Que nos permiten seguir líderes De invictos una jornada más Sancho, muy cerquita de 91 Muy cerquita de 91 Llega de Don Sancho Y una oferta de la selección de Chile ¿Esto qué es? Esto que... Lo siento, pero no Venimos de ser seleccionadores españoles Busco una selección Que me permita Ganar una competición importante Mundial, una Eurocopa O una Copa América Y Chile Bueno, no sé si está en ese punto Además, no tenemos ningún jugador chileno No, no, no Estoy esperando Estoy esperando, pues Pues no sé A Islaterra Francia ¿Qué más? No sé Islaterra Francia Brasil Sí Sí Alguna selección de esas Incluso Holanda Tenemos a De Jong y a Y a Van Dijk Alguna selección así Es lo que estoy esperando realmente Tenemos partida contra Valladolid Decían de que iba a jugar Y voy a jugar Que no hay No hay mucho más debate, ¿no? Jugamos en José Zorrilla Juega Kubo Braín Este nuevo once de suplentes Que la verdad es que me mola mucho Y que vamos a volver a disfrutar de él Claro que sí Aquí estamos en José Zorrilla Para enfrentarnos al Valladolid Jornada número 10 De esta Liga Santander Vamos a por la décima de victoria Pues claro que sí Oye, pues claro Salva Donnarumma Ojito Cómo empieza el Valladolid Qué buena contra Y Kubo Que dentro de la área No va a fallar 0-1 Este partido Ya os aviso No va a ser como el de Levante Para nada Es que O es así O no marcamos, tío Golazo De Odegaard con ese tiro Con rosca A la escuadra A ver es que si no marcamos así No marcamos, tío Está el Valladolid ahí Muy metido en su área Y No consigo filtrar ningún pase Hacia Kubo Ni hacia Braín Ni McAllister Que se ha incorporado en el ataque O, tío, desde lejos O no hay forma Es que, tío Es que es lo que estoy diciendo Valladolid está haciendo un partido Defensivamente brutal Ha sacado ahí Bajo palos el defensa Tirándose el tío de Vinicius Ya va a cantar el gol Lleva yo ya a cantar el gol Y no Pues 0-2 al descanso Llevamos dos goles Pero Es que no hemos tenido Muchas más ocasiones Porque es que Valladolid No me está dejando tener ocasiones Está defendiendo realmente bien Y vamos a ver Si se abre la segunda parte Y perdiendo ya por dos goles Se abre un poco más Y tenemos más espacios para correr Que Es lo que me mola Puff Odegaard, Odegaard, Odegaard Esto sí ha sido una contra Y ha sido una contra Que ha frenado el Valladolid Perfectamente Madre mía Qué mano Ha sacado el porteo Del Valladolid En esa última Juga del partido Vamos a poner el centro De los centros Este año Casi Casi lo rematamos A ver Nada Mal el tiro Otro córner Me vamos a dejar otro córner Es tontería Pero bueno Vamos a sacar Y vamos a intentar Hacer algo Ahora vamos a Sampitar con el balón Dentro del área Pero bueno En fin, da igual Ganamos 0-2 al Valladolid Hay gente que dice siempre Oye, ¿por qué ganas tan sobrado? No sé qué Es mentira Estás jugando fácil No, no estoy jugando fácil Siempre he jugado la misma dificultad Pero este partido Pues la verdad es que ha sido Bastante más difícil Que el partido normal Es que se lo puedo ver Ha sido un partido difícil El Valladolid Defensivamente Ha estado a un nivel Espectacular Portero ha sacado ahí Una al final Que podría haber sido 0-3 Tremenda Y realmente Pues el Valladolid Ha estado muy bien El Levante estuvo muy mal Y el Valladolid Pues ha estado Muy bien El Valladolid Ha estado muy bien Ha defendido muy bien Incluso ha tenido Alguna ocasión para marcar Y Y bueno Ha sido un partido Siempre soléis ver partidos En los que tiene más posesión el rival Esta vez he tenido más posesión yo Porque es que ha habido Un tramo del partido Y que he dicho Voy a relajar esto Porque si no Va a marcar el Valladolid El 2-1 Y ya nos hacemos a EA Y he tenido que estar Tocando un poco balón Porque es que el Valladolid Estaba muy bien cerrado atrás Y ha sido un partido Realmente difícil No solemos ver partidos así Pero De vez en cuando Pues se dan estas Estas cosas El Levante me jugó Me jugó más abierto El Valladolid Me ha jugado No ha presionado tanto Por eso he tenido más posesión Porque no me ha presionado tanto Y Y se ha metido un poco más atrás A defender Y al meterse más atrás A defender Pues más posesión para nosotros Pero también menos ocasiones Bueno Habéis conseguido prolongar la racha ¿Cuánto tiempo? Siempre mal tiempo Tío Quiero éxitos al largo plazo Siempre ¿Qué es que el Valladolid Se ha sentido intimidado? ¿Ya había perdido Antes de empezar el partido? Vamos a decir que no No había además estado Bastante bien el Valladolid ¿Qué opinas de la segunda parte? Nos lo han puesto fácil No, para nada Para nada Nos lo han puesto fácil Nos merecemos este resultado La cosa que me sorprendió Es que el Valladolid Estaba perdiendo por dos goles Y seguía metido atrás Es lo único que sí Que me ha sorprendido del partido Pero bueno Ellos sabrán Mejor para mí, ¿no? Si es que han metido atrás Y Y no salen arriba A presionarnos Pues Tenemos nosotros el balón Ellos no tienen ocasiones Y por tanto No pueden explotarnos el partido O'Black O'Black está contento También lo está Eder Militao Pues todos contentos Oye Pues bien Pues claro ¿Y el Barça 5? Pues el Barça 5 Claro Claro El Barça 5 No sé cuándo se ha dado eso Pero Pero bien El Atlético ese Que está ahora mismo Más cerca Tan solo A dos puntos ¿Tenemos novedades De valoraciones o algo? No sé Por curiosidad ¿Varán 91? No Jovic y Dembélé Sigue 90 Bueno De momento Sancho Pues está cumpliendo Así que Tampoco es cuestión De buscarle un sustituto Tenemos un partido Contra Vigar en casa Como locales En el Bernabéu Este partido es para golear O no O no O no Dos Mbappé Y un gol De sobrino Ojo Que de hecho Había empezado ganando El Eibar Porque veis ahí Que los dos goles Los dos entrenamientos Y con Jadon Sancho subiendo A 91 de media Bien Llegó el momento Sancho 91 Ahora bien Seguimos sin tener El mejor equipo Del momento Porque Sané tiene 92 Así que No tenemos El mejor equipo Para tener El mejor equipo Necesitaríamos Un jugador De 92 de media Ese jugador De 92 de media Es Sané No, no es Sané Porque no puedo Fijarlo Ese jugador De 92 de media Va a ser Sancho Es el objetivo Es el objetivo De momento Vamos a seguir Entrenando No tengo tampoco Jugadores jóvenes Para entrenar Ahora mismo Así que Por qué no Seguir entrenando A Sancho Y forzar El hecho De tener El mejor equipo Al final Sancho tiene 92 de potencia Antes o después Va a llegar Si nosotros Le damos Un empujoncito Pues eso Que nos llevamos Y eso Que evitamos De tener que Comprar a Sané Después Básicamente Bueno Todo el mundo Está contento Todo el mundo Está feliz Que de hecho También os digo De hecho A ver También os digo Es que son compatibles Los dos Porque si Sané tiene 92 Y Sancho tiene 92 Es que se cae Sarri Key Y podríamos A Mbappé En el centro Sancho a la derecha Y Sané a la izquierda Cada uno en su posición Además Así que Bueno El hecho de que Sancho Suba 92 No implica Que no vaya a tener a Sané Implica Que tendríamos A Sancho con 92 Claro Que me acabo De dar cuenta de eso Bueno Mónaco El equipo está bien Pensaba que llegaría Mejor Pero bueno Da igual De John Si pide el partido Por sanción Jugará Pero no sé Que jugará Fabián Goretzka No sé por qué Juega Goretzka Pero no me voy a poner A cambiar manualmente Para un solo partido Juega León Goretzka Y doblete de Harry Kane Para ganar al Mónaco 2 a 1 Ganamos en casa Sumamos 12 De 12 También ha ganado Borussia Dortmund Que si no me equivoco Suma 9 Sin duda Vamos a hacer los dos equipos Que estemos en los octavos De final Y espero que nosotros Seamos los primeros Que ya sabéis Que tienes una mínima ventaja Bien Sancho va por ahí Progresando Aquí que me están parando Para mensajes Que ya he leído No sé por qué me he parado Otra vez Y un partido Que tenemos ahora Contra Real Betis Balompié No sé en qué posición estará Pero no lo veo Entre los primeros Así que muy bien No me debo ir El Betis debe estar ahí arriba Siempre Jugadores con compromisos Internacionales O al menos Debo intentarlo Vale Ahora sí está el equipo Perfectamente Cómo estamos de partido De calendario Ah muy bien Semana libre Semana libre Por parón de selecciones Parón de selecciones Que a mí no me afecta Porque no tengo jugadores Internacionales Porque no tengo una selección Perdón Jugadores internacionales Lo que no tengo yo Ahora mismo Es una selección Que dirigir Bueno Betis Se reina a Madrid 1-4 Volvemos a golear Y ya era hora Y ya era hora Que se había complicado Un poco Con el Eibar y tal También con el Monaco Una victoria por la mínima Volvemos a golear Esta vez al Betis Goles de Yosho Kimichi De nuestro tridente Mbappé Einsancho La MKS La MKS Ojo 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 al tridente La MKS No suena mal No suena mal Pero el Stegen me agradece Y el Stegen Sube 93 y media Está muy bien Pero Está muy bien Pero que hago yo Con el Stegen Perdón Que no No puedo hacer nada Vale Entrenamiento Que vaya subiendo Palacio sube 72 Sancho que sigue subiendo Un poco Y nosotros que nos vamos a ir Directos Directos Directísimos Al siguiente partida Contra el Español No si no antes Hacer una parada Para el entrenamiento Tenemos Parada Ahora Y el problema Es que ahora Me van a quitar A Sancho De aquí Es que para un Entrenamiento No 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 me apetece Perder el tiempo Tío Que va a progresar Palacios En un entrenamiento Más No va a progresar Nada Vamos a dejarlo así Y ya en el siguiente Pues él va a poner A Sancho Ya este es el último Parado de selecciones Hasta marzo Así que Bien Pues estamos listos Estamos preparados Odegaard sube a 85 de media Odegaard 85 Odegaard 85 84 para McAllister Y partido contra el Español En casa En Bernabéu Eh ¿Qué hay después? ¿Cómo está el calendario por aquí? Pues hay bastantes días Hasta el partido contra el Salzburgo Después Bastantes días Hasta el partido contra el Atleti Bastantes días Hasta el partido contra el Sosuna Y bueno Entre Sosuna Y Borussia Dortmund Pues bastantes días También También bastantes días Para enfrentarnos a Valencia Incluso para enfrentarnos a Sporting Eh Y ya contra el Sporting Yo sacaría los suplentes Para Que los titulares lleguen a la perfección Para ese clásico Que tendremos Como último partido del año No sé si llegaremos hoy hasta ahí Pero Ya veremos Nosotros vamos a ir avanzando Vamos a ir con tranquilidad Con calma Y goleando Goleando Un partido tras otro Kane Kane Sancho Tablete de Harry Que hay un gol de Jalon Sancho Que los colocan ya Kane Bueno Kane ahora mismo Es el máximo goleador De la Champions Y en la Liga Pues por ahí andará En la Liga No andará muy lejos Bien Sancho Entrena Que iba a entrenar a Sancho No lo sé Esto por ejemplo Jugados ofensivos para expertos Eh Que más le tenía puesto a Sancho Que claro Como los te lo ven quitando todo el rato Me pierdo un poco Eh Pase se estaba entrenando algo Puede ser Puede ser Y creo que he estado entrenando Atributos defensivos Lo que no sé si tengo algún lanzador de faltas Eso no nos vendría mal Sancho ¿Cómo vamos a parar las faltas? Precisión de faltas 53 Igual vendría a haber entrenado un poco Igual eh Llámame Llámame loco Pero venga Vamos a subir un poco los atributos defensivos Que además Lo vamos a subir Lo vamos a subir mucho más rápido Hemos hecho entrenamiento Ah pero Hemos hecho el entrenamiento de antes Que solo había gastado dos Ahora he hecho los tres que quedaban con Sancho Y ahora cuando pase un día Volvemos a recargar las cinco sesiones Oh que bueno ¿no? Oh tremendo esto Que bien Pues perfecto Pues para adelante Claro que sí Ahí que vaya don Sancho entrenando Y ahí que vamos nosotros A por el siguiente partido Repulsa al Burgo Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si estamos clasificados Si de hecho estamos clasificados ya Si Es que No es que ganando estemos clasificados Es que estamos clasificados ya Le saco nueve a un Mónaco Que solo puede sumar seis Bien Ahora la cosa es acabar como primeros Para ello Pues es probable que necesite ganar Como mínimo este partido Contra el Dortmund no creo que pierda Pero Ojalá el Dortmund pierda En el partido que tiene ahora Contra el Mónaco Y así podemos hacer rotaciones En Champions después Y podemos dejar a los titulares Para la Liga Y los suplentes Pues oye Pues tienen un partido de Champions Que no es poca cosa Vale Pues ahí está Esa rueda de prensa Ya es que ni leo las preguntas Porque es que son siempre las mismas Es que no hay No hay variación No hay variación Y las hago Al fin y al cabo Porque si no es para subir La moral del equipo Si no no las haría Porque llega un punto en el que Tío Te preguntan siempre lo mismo Y vas a contestar siempre lo mismo Bueno Real Madrid Salburgo Vamos a por el partido en casa Y vamos a ganar 5-0 Madre mía Andrew Roberts Sandole de Franky De Jong Kane Y Aydan Sancho 5-0 3 puntos más 15-15 Y que ha pasado con el Dortmund Voy a mirarlo Lo más probable es que haya ganado Pero Pues no ha ganado Pues ha perdido Pues el Borussia Dortmund Que ha perdido Eso nos permite hacer rotaciones En la última jornada Porque me va a dar exactamente igual El resultado Me da igual ganar Perder O empatar Lo que me importa Cuando llegue ese momento Pues será la liga Porque la liga Hemos ganado los 13 partidos Que llevamos Pero es que el Atlético Ha ganado 12 Y eso Pues deja al Atlético De tan solo 2 puntos Vale Me lo pensaré Militar Un Atlético Que ha sumado 12 victorias Y que No ha perdido todavía Un Atlético Que A ver cuando se cae A ver Continuará la racha Tío Siempre la racha Sí Que sí Hombre Que sí ¿Tu equipo tiene Tantas sedes triunfos Como el rival? No sé que posición está el Atleti Pero no creo que esté luchando Por el ascenso Me extrañaría Me extrañaría A ver A ver No tiene por qué estar luchando Por el ascenso Pero Sí que igual Necesita triunfo Para alcanzar su objetivo ¿Dónde está el Atlético? Hostia pues A ver Está a 5 del ascenso Está cerquita realmente Está Está cerca Está cerca del ascenso Vale a ver Veamos al calendario en segundo Atlético Osasuna por aquí Y contra el Dortmund Jugarán los suplentes Jugarán los suplentes Porque mira Los suplentes Estarán más contentos Por jugar un partido Y el equipo pues Llegará a mejores condiciones A esta partida Contra Valencia de Liga Que sé que realmente Me interesa Kane Y un doble de Jadon Sancho Se ha lesionado Yano Black Espero que sea leve Espero que sea leve Espero que sea leve Sí, leve Seis semanas Leve Pues nada Pues Tercegue al banquillo Y Don Aroma titular Y ya está Don Aroma que no es Nuestro portero suplente Que ha jugado poco Muy poco Espero que ahora Va a tener más minutos De hecho es que Lo voy a dejar de titular En las dos Porque ¿Para qué va a hacer Un cambio de portero? Si es que Tercegue No me interesa Tercegue lo voy a vender Echale jugador ¿Qué ha pasado? Creo que podría haberlo He hecho mejor No sé de qué me habla Militao Militao ha jugado Entiendo que como suplente Habrá tenido algunos minutos Pero No como titular No te rayes Militao Ha jugado de suplente Tío Es que Que no te preocupes En lo más mínimo Oye Si además hemos ganado Si hemos ganado Y hemos goleado Y estamos todos contentos Y felices Adiós a la buena reza Militao Pero bueno ¿Qué es lo que ha hecho? Militao Se está poniendo Se está poniendo esto serio Lesión en el entrenamiento 7 días Vale Te lo compro Te lo compro Pero ya no es lesión De Black Ahora lesión en el entrenamiento Me está volviendo feo Frenkie De Jong Acaba de subir A 93 y media Hay gente que me ha dicho Que De Jong También llega a 99 Va camino de llegar Va camino de llegar Vale Pues con Freck y De Jong Con 93 y media Estrenándolo Y con Dona Nueva La portería Por la elección De Janolak Nos enfrentamos a Osasuna En el Sadar Y ganamos 3 0 3 Con el S-Kain De Sancho Y de Paulo Dybala Sancho Empezó a ser Ubitativo No marcaba demasiado Pero ha cogido racha Ha cogido racha Y a ver quién Para Jeno Sancho El Champions ¿Cómo va? Pues el Champions Ahora mismo De Embele En el Leipzig Lleva 8 goles En 5 partidos De Embele Pero ese de Embele Es Es smusa De Embele Porque nuestro de Embele Está en el Borussia Dortmund Y que yo sepa No hay otro de Embele Que pueda llevar tantos goles Pero Pero no, no Lo que me interesa a mí La liga ¿Cómo está? ¿Cómo está la liga Llega de Jeno Sancho? Porque ha tenido que subir Bastante Quim lleva 14 goles En 13 partidos En Mbappé 10 en 13 Y Sancho Con la subida que está teniendo Se ha colocado con 9 En 13 partidos En unas cifras Unas cifras muy buenas Y Kimmich lleva 4 goles Se cuela hasta Joso Kimmich Lateral derecho Y Sancho Como digo Bueno pues ha aumentado Sus cifras Y bueno Se está colando En la parte alta De los goleadores En la liga Pero este No te enfades No te enfades No te enfades Marc André Ya vamos a hacer media hora Podríamos agarrar el episodio Por aquí O podríamos hacer un partido más No lo sé ¿Cómo lo veis? No podéis contestarme No podéis contestarme Así que Venga Vamos a darle al partido Del Dortmund Pero es un partido Sin relevancia Si pierdo Pues pierdo La verdad es que Que me daré igual Volveréis a derrotarlos Los chicos están preparados Opinión que te merece el rival Pueden probar la agresividad No es bueno Es un equipo agresivo El ritmo Pues podremos mantener el ritmo Pues claro que podremos mantener el ritmo Los dudas Yo no Suplentes Joder Mira Bandai y Kimmich Estaban sancionados Así que Perfecto Odegar que está Bueno Ligeramente tocado Cubo que ha subido de media Y nosotros Que nos vamos a enfrentar A este Borussia Dortmund Con nuestro once suplente Que es un once suplente Que puede ganar Al Borussia Dortmund Perfectamente Ahora bien Ya conocemos Juego en función A este juego Y bueno Pues se puede dar Esta situación Borussia Dortmund En el que Dembélé Sigue sin ser titular Ahí lo veis en el banquillo De hecho es que Otro partido Que nos enfrentamos al Dortmund Y otro partido En el que Dembélé Ni siquiera tiene minutos Y Varane Que sigue titular Bueno Derrota contra el Borussia Dortmund En la última jornada Es Isisnei Brand Y esto hace que No podamos repetir La histórica Temporada del Liverpool En la que ganamos Todos los partidos Pero vamos Que es que me da igual Es que me da igual Tío A ver A veces hay que sacrificar cosas Y sacrificar un partido En el que no me estoy jugando nada Por tener contentos A los suplentes Creo que renta Creo que compensa Así que nada Con este partido En el que hemos perdido Vamos Una derrota Sin demasiada importancia Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!